Yo estuve en Tecigomando, ¿no? Entonces, era algo muy interesante porque dice yo, oíste, la que dice, ¿no? Esto, la verdad, era como un tenyabú. Y también fue de leer, ¿eh? Le entras y le entro. Entonces, ya no lo tuve que leer porque ya había visto a la otra, ¿no? Entonces, de repente, él le decía, en la otra, el padre esto, 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 esto. En la otra, la abuela esto, esto, esto. La abuela se convirtió en tía. O sea, había una serie de cosas que eran diferentes porque no estábamos utilizando los discretos de Renacuños. Entonces, basada en el original de Renacuños, los capítulos de radio que eran, creo que 20 o 29, no sé cuántos. Entonces, tendrías que construir todo lo demás alrededor y, este, y presentarles de una manera distinta, ¿no? Y acá se queda con el que era inicialmente el piano, ¿no? O sea, era darle la vuelta a la misma historia para presentarles de otra manera y que tuviera actualidad.